El Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, agradece la presencia en este espacio de Alessandra López Moctezuma, curadora para votación de la Trienal Tijuana I Internacional Pictórica. Alessandra, te damos la bienvenida y quisiéramos preguntarte acerca de tu acercamiento más reciente, tu trabajo en torno al arte contemporáneo. ¿Qué nos dirías? ¿Qué te dedicas? Soy curadora de arte contemporáneo en San Diego y en la región. He trabajado en curadora por 20 años. Soy profesora de museografía para una de las universidades, San Diego Mesa College, y allí soy la directora de la Galería. Entonces he organizado exhibiciones de artistas contemporáneos de la región de San Diego, Tijuana, y también artistas de otras partes de Estados Unidos, incluso artistas internacionales. Y como interés personal, también tengo el arte que se relaciona a la frontera, temas relacionados a la inmigración, a lo feminista, y he trabajado con artistas internacionales. Recientemente he hecho la curaduría de una retrospectiva de la artista chicana Judith Baca, que está ahora presentándose en el Museo de Arte Latinoamericano en Long Beach. Y tengo una gran fascinación por el arte, específicamente el arte que representa temas que nos afectan, temas sociales, y también la manera en que artistas manipulan, la técnica, y me gusta mucho los proyectos colaborativos también. Y como profesora, enseño a mis estudiantes cómo presentar la obra de una manera profesional, pero también la importancia de la accesibilidad del arte a un mayor número de personas. Y entonces es algo que me apasiona mucho. Estoy involucrada con muchas de las organizaciones artísticas de San Diego, pero también estoy siempre muy entusiasmada por el trabajo que se hace aquí en Tijuana. Tengo muchos amigos cercanos aquí en la región, y pienso que Tijuana es un centro cultural muy importante, incluso más cosmopolita que San Diego en muchos sentidos. Muchos de los artistas aquí van a mostrar su obra a Nueva York, a Manhattan, incluso a Berlín, a Alemania, a China, y tenemos también artistas internacionales que están muy vinculados a Tijuana. Entonces a mí se me de verdad que me da mucho entusiasmo y me nutre mucho el arte de aquí, de esta ciudad. Tenemos una trienal de índole internacional en la que participan 14 países, 145 obras y piezas estamos exhibiendo en el Secur. ¿Qué noción tienes actualmente de la trienal? ¿Cómo te sientes hacia ella? Pues me entusiasmo muchísimo el ver la obra, el ver el broad scope que tiene la exhibición. No solo el hecho de que son artistas de muchos países y muchas regiones, pero la manera en que utilizan el concepto pictórico, acercándose a nuevas maneras de traer procesos tecnológicos o procesos de colaboración. Y creo que lo que me gustó mucho también es como conecta a estos momentos que hemos vivido. Hay muchos artistas que tocan temas recientes crisis que hemos sufrido. Y para mí el arte es un testimonio de lo que estamos viviendo. Y provee esta obra este contexto, pero también de una manera muy emotiva. La manera en que los artistas utilizan, ya sea el color, en la manera en que se presentan sus obras como tipo instalaciones, en la manera en que se acercan al público y les invitan a participar y ser integrantes de ese proceso artístico, es muy, muy bello. Todas las diferentes maneras de tocar este tema pictórico. La trienal tiene un ámbito de participación para el público que está en lo digital, en las redes sociales, en la participación de una plataforma para votar a distancia, para votar desde lejos. ¿Qué te parece esta parte? Esa parte se me hace magnífica. Una de las ideas primordiales como profesora y como curadora en la que me baso es el hacer el arte accesible. Durante la pandemia nos dimos cuenta que traer el museo a los hogares, a las casas fue esencial y nos abrió muchas puertas de cómo podemos utilizar estos medios virtuales para que la gente no se sienta aislada y para que pueda participar en este proceso artístico y cultural y hacerlo también más democrático. Entonces, la idea también de la documentación, o sea, uno muchas veces como curadora, sabes, te enamoras de la exhibición, te enamoras de la obra, pero va a terminar y ya. Al ponerlo en una en un sitio web, al ponerlo en en estos medios virtuales, eso asegura que esa obra sea accesible a personas en todo el mundo, pero también sea accesible posteriormente. Entonces, creo que catálogos son muy caros y también caros de producir y también caros para la gente comprar. Y entonces, este medio virtual, yo creo que ha facilitado mucho el acceso. Y es algo, pues es algo, una de las pocas cosas creo que positivas de la pandemia que nos nos forzó a utilizar este medio. El público tiene un voto, como no lo había tenido antes en ningún otro certamen, es realmente algo novedoso. ¿Qué le dices al público que quiere participar o que no se ha animado a participar? Los animo a todos a ver la exhibición, ya sea virtualmente o venir a verla en persona, porque no hay nada como ver la obra aquí en el SECUT. Y esta es una manera en que ustedes pueden hacer saber cuáles son los artistas que les toca, les toca el corazón, cuáles son los artistas que les hacen pensar, cuáles son los artistas que han disfrutado más. Y es muy importante que como una comunidad apoyemos a los artistas porque ellos nos brindan y nos abren muchas puertas a ver cosas de manera diferente. Entonces, invito a todos, este proceso democrático es único y muy importante y es algo que todas las organizaciones culturales deberemos considerar. Entonces, es fantástico que SECUT haya abierto esta oportunidad para todos y los invito a participar. Queremos irnos sin hablar un poquito de tu ascendencia artística, todo lo que has trascendido desde niña. Y en algún momento dado me contabas que de niña en Ciudad de México estabas relacionada con dos importantes miembros de la cinematografía nacional. Sí, yo crecí en medio del arte, en medio del teatro, en museos. Mi papá era director de cine, Juan López Moctezuma, y también comenzó su trayectoria como artista. Entonces, también conocí a muchísimo de los artistas corsas y gironella. Y yo crecí rodeada del arte y crecí pintando y dibujando. De ahí me fui más recientemente a la curaduría, pero me inspiró muchísimo mi papá y mi tío, su abuelo, o sea, el tío de mi padre, Carlos López Moctezuma, que siempre jugaba el papel de villano en muchas de las obras de la época de oro del cine mexicano, pero era una persona adorable, como todos los López Moctezuma. Entonces, he crecido yo dentro del mundo del arte y del cine y de la cultura. Es algo que ha sido clave para mí. Y trato de brindar todo lo que aprendí yo de mi familia, de todo lo que he aprendido yo sobre el arte. Trato de brindar eso a mis estudiantes y cuando presento obra, para hacerlo accesible a todos. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestro público desde el Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Gracias, Alessandra. Muchas gracias. Gobierno de México ¡Gracias! 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 Gracias.